La Eurozona frena su recuperación y solo crece en una décima en el tercer trimestre. Tras las tres décimas del segundo trimestre, que supusieron también su salida oficial de la recesión, entre julio y septiembre los 18 países de la moneda única mostraron que esta recuperación es aún muy débil y que sus locomotoras no van suficientemente rápido. En el caso de Alemania, la progresión se redujo de las siete décimas entre abril y junio a solo tres. Más preocupantes son los datos de Francia, que retrocede en una décima, mientras que Italia, la tercera economía de la región, registra el mismo comportamiento negativo. Lo veo hasta de esta aceleración como dramática porque aún hay crecimiento y el año que viene esperamos incluso unas cifras mejores, comenta positivamente esta gente bursátil alemana. La buena noticia también es que España, la cuarta economía de la Eurozona, salió de la recesión en el tercer trimestre, aunque fuera con una sola décima de avance. Pero para conseguir una mayor dinámica siguen pesando las altas cifras de paro en los países del sur, algo que penaliza a su vez las exportaciones alemanas.